...de tema y nos remitimos a lo que pasó el 11 de septiembre pasado en la comuna de Huechuraba donde delincuentes encapuchados, como ustedes recordarán, hicieron embarricadas ahí en la avenida principal La Pincolla y hoy se conocieron estas imágenes realmente impactantes de estos jóvenes que usaban armas de fuego de grueso calibre, revólveres de calibre 38 y más, incluso estas imágenes fueron entregadas durante la tarde de hoy a la Fiscalía Centro Norte para que investigue a estos antisociales, recordemos que debutaron este 11 de septiembre 35 cámaras que puso a disposición la Fiscalía de alta fidelidad, tecnología de punta, que pudo captar incluso la quema de este automóvil de estos delincuentes que coparon ese lugar y se enfrentaron durante largas horas con el personal policial. La alcaldesa nos decía que tiene la esperanza de que suceda lo mismo que durante el Día del Joven Combatiente donde se logró de manera inédita la detención de una persona por porte de arma de fuego. Ya las imágenes fueron entregadas a la Fiscalía y esperan los mismos resultados. Aquí hay tres personas involucradas con armas de grueso calibre. Escuchemos lo que dijo la Edil de esa comuna. No puede ser y vamos a impedir usando toda la tecnología correspondiente con toda la inversión que hemos desarrollado en que toda la gente que utilice y porte armamento no tenga impunidad y tenga todo lo que corresponde a la ley. Bueno, debido a los buenos resultados que han tenido estas cámaras, la alcaldesa ya anunció que van a instalar 10 más en los próximos días, Juan José Labín. Muchas gracias, Juan Manuel. Buenas noches. Buenas noches.